Es la violencia que no es el patriarcado de sufrir que nos sustra por nacer y nos da castigo de la violencia que no es el felicidad y la impunidad para mi asesino es la desaparición de la violación y la culpa no era mía ni dónde estaba ni todo el espía y la culpa no era mía ni dónde estaba ni todo el épí en su favor es vor negocii en su favor es vor negocii rojo y guia Los jueces El Estado ¡Viva el ministro! El Estado ofresor es un macho violador El Estado ofresor es un macho violador El Estado ofresor es un macho violador ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!